Soñar con estrellas suele ser un buen augurio en casi todos los casos, aunque hay excepciones. Ver un cielo estrellado, donde las estrellas se ven en todo su esplendor, significa que tenemos un futuro prometedor por delante, además de que nuestra economía mejorará considerablemente. Este tipo de sueño refleja una etapa de prosperidad y éxito, señalando que nuestras aspiraciones están bien encaminadas y que lograremos avances significativos en nuestros proyectos. Si durante el sueño intentamos observar las estrellas pero no las vemos con claridad, debido a nubes o porque el cielo está oscurecido, es anuncio de que comenzará una mala racha en nuestras vidas, aunque será sólo temporal. Este sueño nos advierte sobre obstáculos y desafíos que pueden surgir, pero también nos recuerda que estas dificultades no serán permanentes y que podemos superarlas con paciencia y perseverancia. Ver estrellas fugaces en sueños, siempre que sean claras y brillantes, es de buen augurio. Significa que nuestros asuntos marcharán por buen camino y lograremos finalizar nuestros proyectos con éxito. Las estrellas fugaces representan oportunidades y momentos de suerte que debemos aprovechar para alcanzar nuestros objetivos. Si durante el sueño vemos una lluvia de estrellas y estas aparecen oscuras o de color rojo, es una mala señal para nuestra economía. El sueño nos invita a no gastar más de lo necesario y a estar atentos ante posibles deudores que nos apremiarán para que les paguemos. Este tipo de sueño sugiere cautela financiera y la necesidad de manejar nuestros recursos con prudencia para evitar problemas económicos. Estar enamorado en vigilia y soñar con un cielo estrellado es un muy buen augurio en los asuntos sentimentales. Nuestro amor será correspondido, lo cual traerá felicidad a nuestras vidas. Este sueño refleja armonía y satisfacción en nuestras relaciones amorosas, indicando un periodo de felicidad y conexión emocional. Alzar los brazos para tocar las estrellas en nuestro sueño es señal de que tenemos grandes ambiciones. Aunque estas ambiciones son difíciles de alcanzar, podremos conseguirlo con mucho esfuerzo. Este tipo de sueño nos motiva a seguir luchando por nuestros sueños y a no rendirnos, resaltando que con determinación y trabajo arduo, nuestras metas pueden hacerse realidad.